Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chegala chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Assassin Brotherhood Assassin Creed Brotherhood Así que nada, vamos a ver, ya matamos al capitán en el episodio anterior Bueno, vamos a tener que pelear porque aquí ya no hay más Y a la brecha, ahora Muchos salen corriendo Obviamente yo también tendría miedo pero Salgo corriendo, ni siquiera me enfrento Veo que mata a uno y chao, me voy Suena bastante peculiar lo que digo pero Como dicen por ahí, Juan Segura vivió muchos años Y esa hueá es muy importante Y acá está la Atalaya Y hay que saber diferenciar Que hueá son importantes y que no Porque por ejemplo Copérnico no es importante Yo diría, eso tampoco Asesino tampoco es importante Hay cosas que realmente No son importantes Y la fuerza de Borgia ya está Cagando O sea, ya no digamos Que son tan fuertes como antes Están perdiendo mucha fuerza Y voy a tener que ir al banco a ver que anda Porque Que precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes Pensarán que soy un idiota No, yo no pensaba nada No puedo invertir A mí por el momento no me sirve No me sirve Comprar nada Por el momento no Espero que vuelva pronto Y las cortesanas son las que ayudan a esconderte Las mujeres Las puedes elegir entre ladrones O cortesanas Una de dos O sea Y ya eso depende de ti La verdad Voy a ir allá Y después voy a volverme Porque prefiero ¿Y allá hay banco o no hay? Por ahí hay una casa ¿El banco más cercano? Sí, hay un banco cercano Ya voy a ir allá Y después de eso ya Veré que hago Ahora, no gasten su plata doble Porque no pueden mejorar doble No es que pueden tener No puede tener dos rubros No puede ser O ladrón O cortesana O mercenario Yo aún no saco el ladrón Así que no puedo Pero Por lo menos yo tengo La cortesana Y los mercenarios Y por qué quiero sacar Esto en especial Porque Porque lo necesito Mucho O sea Me conviene mucho Poder moverme Por la ciudad Tranquilo Es más cómodo Definitivamente A no tener los sectores Sacados Por lo menos Yo creo que Yo creo que en cada juego Hay algo diferente O sea Por lo menos en el 2 Lo importante Eran los coves Que en este caso Son los En este En este juego Son los lobos Las atalayas Bueno Las inversiones Que en este juego También son las inversiones Y eso Eso eran en el otro Y aquí Bueno Se agregó Mucho más Pero yo para mí Lo importante Diría que es Atalayas O los ductos Que son para viajar Y Tal vez los lobos Que son para sacar Esa armadura Para sacar la armadura Y bueno Creo que eso No sé si me estoy Olvidando de algo Pero Tal vez no No lo sé Pero más o menos Eso es lo importante Aún me sigue Marcando eso Barro 5 puestos Barro viejos Ahora podría entrar A leyendas Y a influencia Eso ya le quité Entonces prácticamente Ya le he quitado Casi todas las influencias Le quedan 3 espacios Y eso es todo Lo que le queda No es nada La influencia De Borges En este momento No Es muy baja Voy a ir al banco Y vamos a ir a ver ¿Qué onda? Nunca van a completar El 100% Si no hacen Todas las misiones Asesinos Todo Todo Completamente Todo Eso hay que tenerlo Claro Así que El que quiera Completar El 100% Del juego Pásense No sé Pansen 80 90 horas Jugando Este juego Por lo menos Por lo bajo Yo creo Yo en el Assassin's Creed 2 Me demore 40 horas Eso fue lo que me demore Y ojo No me No me tiré Contra todo O sea Fui a hacer Lo necesario No hice todo Pero vi la historia Completa Vi todo Pero tengo 3000 Y no puedo Invertir En este banco No sé En qué Dependen Las inversiones Y Ya bueno Eso ya no lo he sacado Así que Me voy a ir acá No más Ahí está Bugueado Si hay que ver Se me atacar Me pasó En el capítulo anterior Ahora ¿Por qué me hubiera marcado Este recinto No sé Pero tampoco puedo invertir Hace mucho rato Que no me dejé Invertir Hay mucha información Importante Se podría decir Que se podría leer Si es que Bueno Cada uno quisiera Sobre Los aspectos de Roma Y lo que Puedo haber pasado En el tiempo Y los monumentos Y todo ese tipo De cosas Que para mí No son importantes Ahora Me estoy saliendo Porque Esa hueá Fíjense Tal vez Ni siquiera Puedo ir Ah no No puedo Bueno Voy a ir a hacer Esa hueá Entonces No puedo ir allá Esa hueá Me está diciendo Que está fuera Del área De cobertura De celular Si paso por ahí Entel después no funciona Movistar tampoco Wong tampoco Claro tampoco Ninguna empresa Tengo límites Puestos Pero voy a hacer este Porque Ya hice uno Y No es tan importante Para nada Pero Algo puede servir No puede venir bien Una armadura buena Tal vez No lo saque Inmediatamente No sé cuántas llaves Son Son como cinco Ya que hay algo Eh Saminar 28 Vir Pirámide De Zestia Y aquí Nos vamos a tirar Por lo menos 15 minutos Hasta más Encontrar el tesoro Y nos va a decir Eso Encuentra La Guardia De los Silleres De Rómulo Completa La memoria En ocho minutos Ya perdí Ahora fíjense Que yo puedo alertar A los guardias Ojo Me acaba de salir Arriba Fíjense Que ya tengo El símbolo rojo La plata Siempre me viene Bien Así que Paro por ellas Y Por ahora Si No La cuerda No sirve Yo pensé Que la cuerda Servía Pero no Es que tal vez La cuerda Sigue No No voy a Sincronizar Completo Ni Cagando Porque Yo No soy Capaz De hacerlo En ocho minutos O tal vez Si soy Capaz Pero Repitiéndolo Varias Vezes Pero Da lo Mismo No Lo Voy a Repitir Veses Y Tampoco Voy a Sacar De Si Me Da lo Mismo Lo Que me Importa Saber La Historia Lograr Los Objetivos Y Y Y Y Y Y Y Y Pero Pareciera Que Sacar Estas Laves Es Bastante Fácil Bastante Rápido No es Como En el Otro Que Tenías Que Pasar Por Treinta Minutos De Mierdas A Poder Llegar Por Lo Que Veo Me Parece Que No Es Tan Difícil Como El Otro O Tal Vez Ya Tengo Más Experiencia No Se Para Aquí De Va A Ver Un Co Video Un 400 Punto de control alcanzado Supongo que es por acá, no, no Aunque hay otras entradas ahí, no es la única Ya, 8 minutos para esto No, no sé No seas hijo de la verga Tal vez me van a decir Shaggy, no te tiene fe, probablemente no me tengo fe Por lo menos en estos acertijos no, porque tendrías que no dedicarle tiempo a sacar esa jugada Tiene que tirar el agua para abajo Es la única forma de saber que hay No, 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 no Desincronizado ¡Cardes allá! ¡Cardes allá! Bueno, hay muchos cofres, güey ¿Dónde era? ¡Cardes allá! La música sigue siendo la misma del... ...Pases Incript 2 Tienes que mirar bien abajo, el ángulo este que está acá abajo El que dice 43, para ver si es que estás yendo al lugar correctamente Porque entre más te acerques, va a ir obviamente reduciéndose Y ahí están ellos Estoy buscando a quienes guían a los seguidores de Rómulo A llegar allá... Más o menos ya tengo un plan, pero no estoy seguro Más o menos... Más o menos... Más o menos... No estás haciendo el camino... Más o menos, no sé... Más o menos... Más o menos... Le damos a la señora... porque tienes que mirar cada estructura, cada muralla, todo absolutamente todo porque tienes que saber dónde vas a caer o sea dónde vas a ir la verdad, no dónde vas a caer tienes que ver dónde quieres ir en base a lo que te mostraron en el vídeo y ahí ya se amplió, se abrió una puerta más fácil de poder llegar a aquí y aquí es la única forma de... se va a acabar el tiempo los ocho minutos eso quiere decir que llevamos ocho minutos dentro de esta guardia pero fíjense que aquí no hay nada algo tiene la verga estamos llegando y aquí se va a cerrar todo escúchanos, Rómulo qué debemos hacer con este intruso natarlo no escuchéis son los Borgia quienes hablan por él no vuestro dios los Rómulos dicen que el asesino debe morir ¡nooooh! 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 ¡me encontré ahí! no puedo dejar que me boten no puedo dejar que me boten al barril Me guía, ¿o qué es? ¡Ahí! ¡Ya le tengo! ¡No le veo! ¡Ahí! ¡Cogerle! ¡Ahí está! ¡Cogerle! Tengo que pensar bien. No me quiero caer así. Tengo que pensar bien dónde estoy yendo ahora. Sí lo logré, lo logré hacer. Lo logré hacer como en 15 minutos. Que no está normal. Esta es la segunda llave. 3 de 6. O sea, me faltan 3 más. Y un logro obtenido en la boca del lobo. Mmm... Bueno, 3 no es tanto tampoco. Así que los voy a hacer. Miren, ese de ahí, ese que va corriendo ahí, trae algo. Ahora, la forma más sencilla. En este caso, por lo menos. Es... Como ya saben, apuntar. Y ver qué tiene. Algo tenía. 1500 es mucho. Solamente por una bala. Es mucho. Entonces ya saben, si ven uno, matenlo. No, para adiviarse 1500 rápidamente. Ehm... Lo cierto es que eres especial. Muy especial. Cuando miren el banco. Puedo hacer preciosas balaustradas. Decoraciones para terrazas. O pórticos. O cualquier lugar donde la forja os... Cuadre mía. Es que no he invertido nada. Y ahí está. Seguro que te falta dinero para comprar aquí. Sí. Puede ser que me falte dinero, sí. Probablemente. Sí, parece un poco rústico para mis productos. Veamos... Qué tiene, ok. Solo por curiosidad. Uno más uno. Tengo todo. Prácticamente tengo todo. No me dejan invertir. Tu dinero parece auténtico. Ehm... Así que chicos. Bueno. Eso va a ser por el día de hoy. Y la verdad. No... No hay más que podamos hacer. Así que. Los veo en un próximo episodio. Ya saben. Suscribanse. Hacen like. Comenten. Compartan el canal. Y los veo. Cuídense. Ya saben. Gracias.